Muy buena Wargamer, bienvenido a un vídeo más aquí a 4HeadsBandTV, vuestro canal sobre Wargames y miniaturas y os traigo una nueva campaña de Kickstarter de un juego de escaramuza. En sí es la ampliación de un juego que ya se lanzó en otra campaña de Kickstarter y la verdad, está curioso la miniatura y pinta bastante bien. Vamos a ver Rerik Blade Bone and Darkness Fantasy Miniature Games. Pedían 8.000 dólares y ya van por 12.964 a las puertas de los 13.000. La verdad, me encantan estas miniaturas. Son dos facciones las que van a salir en principio, una de no muertos y otra de un grupo especial que se dedica a cazar sobre todo a los no muertos. Una orden, para que me entendáis. Mira, los diseños y las ilustraciones me encantan, me parecen preciosas. En su estilo, animado, medio cartoon, quedan muy, pero que muy bien. Y sobre todo, teniendo en cuenta que son, como estáis viendo, unos esqueletos en los que se le ha cambiado la cabeza, se le ha puesto cabezas de animales, se van fusionando distintos elementos de hueso. Se construyen, casi. Y mirad, bueno, aquí tenemos un render 3D, preciosa la miniatura, con el cráneo de perro, el arco de hueso y todos los detalles correspondientes. Intuoso, parece que tiene como un grimorio o un libro colgando de la cintura. Dark Watcher, el Vigilante Oscuro. Las bandas son relativamente pequeñas, son unas 4 miniaturas. Y aquí estamos viendo al Dark Watcher, 2 esqueletos y una construcción de esqueletos que tiene 4 piernas, que la veremos un poquito en detalle más abajo. Aquí podéis ver algunos renders más de los acompañantes, los esqueletos estos. Y como veis, que son amasijos de huesos de distintos seres. Pues, mirad, mirad, aquí el brazo ese generado o creado a partir de mitades de mandíbula es preciosa. Bueno, preciosa. Da asco, pero es preciosa la miniatura. A mí me encanta, sabéis que me gustan mucho los no muertos. Y la verdad que la banda, aquí en esta foto se puede ver las 4 miniaturas, se ve genial. Tanto en proporción como en detalle. A mí me gusta muchísimo. Y lo otro, para el juego de Redic Blade, sería este grupo de héroes de un grupo que se dedica a proteger, luchar contra estos seres no muertos. Proteger de, se sobreentiende, ¿vale? The Lone Guard, la Guardia Solitaria. ¿Quién dijo la Guardia de la Noche? Tenemos la Lone Guard aquí. Y como veis, también son 4 miniaturas y son bastante curiosas. El arquero este me encanta. Si fijáis, tiene cierto aire, por lo menos así, a Ragnar, de la serie Viking, con ese pelado que le han puesto. Muy gracioso. Y tenemos a Long War Ranger. Tenemos a Smildon Fatalis. Smildon Fatalis. Un diente de sable. Perro, león, diente de sable, rarito. La verdad es que, de este ángulo, me resulta un poco raro. Luego la miniatura se ve mucho mejor arriba, como queda. Luego tenemos también a Long War Warrior, el guerrero. Muy bonita la postura, pero clásica. Y, por supuesto, al Bill Mann, que es un alabardero. Está genial. Y nada, este es el equipo de Long War Warrior. Además, dependiendo del éxito que tengan, van a sacar alguna que otra cosa más. Aquí se ve ya unas cuantas miniaturas pintadas. Queda genial, mirad. Yo creo que queda chulo. Y vamos abajo. Bueno, vienen misiones. Te aconsejan el pledge de 60 dólares. Las dos facciones, libros de misiones. Y un par de extras más, del Kickstarter. Y si vamos más abajo, a vernos aquí los distintos pledge de las bandas. Todo lo que sale en la campaña. Y además, el juego que ya salió en otra campaña de Kickstarter. Relic Blade, con las otras dos facciones. Todas las cosas que necesita. Interesante y muy chulo. Pero yo me quedo aquí con las ilustraciones de Kegan Kaya Maki. Que es de Deep Wars. Ese juego submarino. Uno de los pocos juegos de War Games. Que tiene, o que ocurre en el fondo del mar. Que queda genial. Lo diseño y su arte me encanta. Ya lo dije en su día cuando enseñé el Unbox en el canal de su libro. Me encanta. Y va a diseñar. Va a participar en el diseño de una de las facciones. Como veis, tiene un estilo muy, pero que muy peculiar. Y queda muy bien. Bueno, aquí en esta mano se ve bastante bien. Mirad. Facción curiosa, es verdad. Para ambientar este juego. Bueno, después hay un par de personajes más. Sin Bart de Snake. Que está muy guapo en los 12.000. El libro de campaña en los 15.000. Y no me parecen unos pledge. Bueno, no me parecen unos stretch gold demasiado locos. Y luego tenemos aquí dos otras miniaturas. Knight and Cleric. Three Battle Peaks. Y The Bone Stalkers. Para poder ir eligiendo, bueno, distintas cosas. Aquí se ve un poquito mejor. Bill Mann. Big Mann. Está guapísimo, eh. Y el Tiff también me gusta cómo queda, la verdad. Está muy... Qué bonito el clérigo con la peana del martillo cuando lo lanza. Detalle que me ha encantado, eh. Y el druida y el oso. Es una druida... Bueno, también está muy chulo. Pues nada, señores. Estas son las miniaturas que estáis viendo. Vamos a ver. Y al final viene unos cuantos vídeos de cómo pintar las miniaturas. Una campaña de Kickstarter muy, muy... A ver, aquí. Muy completa. Relic Blade Darkness. Se ve... Bueno, un poquito más para arriba para que se vea el nombre. ¡Epa! ¡Ey! El scroll del ratón tiene demasiada sensibilidad para mi gusto. Ahora. La verdad. Me gusta la campaña. Me gusta la pasión de los no muertos, los esqueletos, los... ¿Cómo eran? No me acuerdo. Ahora mismo... ¡Ah! Se me ha ido. Ya me entendéis. Me ha encantado. Y me gustaría saber mucho vuestra opinión. ¿Qué pensáis al respecto de esta campaña? ¿Os gustan las miniaturas? Hay muchísimos juegos donde elegir. Tenéis casi tantos juegos que podéis jugar cada día con uno distinto y no aburriros. Durante casi un año. De la cantidad de juegos de miniatura que está habiendo. Y sobre todo, siendo un juego que necesita tan pocas miniaturas, es muy, muy entretenido. Ya sabéis que está habiendo cierta fusión entre juegos de mesa y miniatura. Alejándose de grandes ejércitos. Hay empresas que siguen haciéndolo. Y nos gusta. Por ejemplo, King's of War. Pero se va alejando de ese concepto. Y se va acercando más el concepto, el juego dentro de la caja. O en una caja. A mí me ha encantado. Quiero saber vuestra opinión. Dejádmela en la caja de comentarios. Dadle un buen me gusta al vídeo. Que eso nos ayuda siempre. Y por supuesto, compartirlo. Eso ayudará tanto a la campaña que la pueda conocer más gente. Y tenga mayor difusión. Y además nos ayudará a que nos conozcan a nosotros. Y crezcamos. Muchísimas gracias por vernos. Y hasta la próxima. Nos vemos Wargamer. Bye.